Pespito tenía un caballo que nomás se lo montaba Era un vallocara blanca de siete cuartas de alzada Ay que re chulo animal, nomás hablar le faltaba Como se quería aquel caballo, como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano, lo bañaba y lo ensillaba Y el vallo de puro gusto, se paraba y relincheaba En arena hasta Terán, jamás perdí una carrera Ayer el chulo animal, corría como una piedra Dejo el venida a San Juan, dejó gente a la miseria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel, un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr, ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir, o se le dio tres balazos Así le tocó morir, aquel que vida era un rayo De la historia este es el fin, de Pepito y su caballo ¡Gracias! 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 Gracias.